Este domingo el movimiento Marcha Verde al cumplir un año en la lucha contra la corrupción e impunidad se concentró en la parte frontal del Palacio Nacional para llamar la atención de las autoridades. Cientos de manifestantes expresaron su apoyo a través de pancartas y consignas. El periodista Uchi Lora al ser cuestionado asegura lo siguiente. En solo un año miren lo que está haciendo la Marcha Verde, esta manifestación. Este movimiento es una bendición para la patria dominicana porque la corrupción y la impunidad han llegado a extremos tan retadores, tan desafiantes que se ha colocado a nuestra sociedad. Yo no diría que al borde de un abismo, yo creo que ya estamos en el espacio y no vemos el fondo. Entonces, un reclamo firme pero pacífico está abriéndole las puertas al poder para que busque un tubo de escape a esta situación. Hasta ahora han sido extremadamente insensatos al no escuchar este clamor. Cerrarle las puertas a un reclamo justo, correcto, pacífico, democrático, ordenado es un desafío. Es retar a la sociedad que lo haga por otros medios. Y eso es inaceptable. Para nosotros es inaceptable que nadie trate de hacer algo diferente a un reclamo pacífico pero que tiene que ser firme y cada vez con más gente. De manera pacífica, puesto que tenemos el arma de la razón que es más poderosa que todos los cañones tenemos que sentar al poder a pactar primero el fin de la impunidad a través de una justicia independiente. Me refiero a un pacto para una constituyente y una reforma constitucional con un solo punto la independencia de la justicia como sacando de todos los estamentos de la justicia judicatura, ministerio público justicia penal, justicia electoral cámara de cuentas sacar de ahí a todos los cuadros políticos que han colocado para proteger a los ladrones. En tanto que el presidente del partido Alianza País Guillermo Moreno ratifica el compromiso de lucha contra la corrupción e impunidad. Esta concentración ratifica la decisión y determinación de nuestro pueblo de ponerle fin a la corrupción y a la impunidad. El pueblo dominicano y la ciudadanía lleva un año sin parar movilizándose en todos los rincones del territorio nacional exigiendo que los ladrones se han llevado a la cárcel y que se recupere los robados. El único que no encuentra las pruebas ni encuentra a los corruptos es el Procurador General de la República porque los corruptos están en el Palacio Nacional donde está su jefe Danilo Medina pero este pueblo ha dicho basta ya de corrupción basta ya de impunidad si no hay justicia para el pueblo no habrá paz para el gobierno. NTN Johanny Pauli no habrá paz no habrá paz no habrá paz no habrá paz los